¡Hola, hola! Cantantes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo los trata la vida últimamente? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien Y el día de hoy vamos con la segunda parte de la reacción a Dimash Ya que fue un video muy apoyado Donde reaccioné de una forma totalmente diferente a todos los otros vocal coaches Haciendo algo totalmente distinto Como reaccionar a él cantando acapella Reaccionando a él practicando canto Y ahora, ya que me lo han pedido mucho en los comentarios de ese video Voy a reaccionar a él Voy a unas canciones que no había reaccionado antes Esta vez ya un poquito en escenarios más grandes, en conciertos en vivo Canciones muy representativas de él Así que vamos a ello Pero antes, ya saben que es lo que tienen que hacer Suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones No van a perderse ninguno de los siguientes videos Y síganme en Instagram Donde estoy publicando contenido de valor para cantantes, para amantes del canto Así que nada, vamos a arrancar con esta reacción a Dimash He preparado canciones que ustedes mismos me dejaron en los comentarios de ese video Conciertos y grabaciones en vivo Así que sin más dilatación La primera canción a la cual vamos a reaccionar es Sinful Patient Desde que llegó Llegó en una burbuja triste En una burbuja de transmitir desde la primera nota Y me gusta mucho esa entrada porque es un modo con aire Entonces parece bastante bonito lo primero que hace Dimash Ojo con esas notas graves Son notas bastante graves Pero él las maneja perfecto y con aire Es decir, sabe qué es lo que está haciendo desde el primer segundo Sabe que tiene que conectar con la gente desde el primer momento Ojo con toda la gente súper atenta a cada cosa que hace Dimash Y súper conmovida desde el principio Miren cómo capta la atención de la gente desde el primer momento Miren cómo capta la gente desde el primer momento ¡Suscríbete al canal! En ese momento ya empieza a conmover con la cuestión de la interpretación Si ustedes se fijan, uno ni un momento puede separar la vista de él Porque es que cuando arranca la canción, de una lo envuelve a uno No es que es por momentos que uno se emociona, sino es una sensación de tiempo completo Es bastante, bastante bonito Uff, qué lindo ese adorno al final Es que lo puso en el punto que era Super sentido y super lindo el arreglo que hizo ahí Dime, 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 dime Ojo con el cambio Ahí ya la canción empieza a crecer en dinámica Y se nota que él comienza a crecer con su voz Obviamente pasamos de unos modos bastante suaves iniciales A un modo bastante fuerte Y la posición de la laringe un poquito más baja Para llegar a ese timbre lírico de soprano Que hace tan característica la voz de Dimash Excelente colocación de ese agudo Super bien puestecito En el punto perfecto En esos agudos hay demasiado riesgo Porque si se va un poquito más de fuerza Se desafina el agudo Y hace que se reduzca la estamina en la voz Y si hace muy suave Se pierde la intención con la que iba la canción Entonces toca ser muy cuidadoso con eso Y Dimash lo tiene super, super claro Que cambio más drástico Increíblemente drástico Porque ahora se remite como a cantos regionales Como a canto de tribu Como lamento Desde la sensación más primaria humana O sea, bastante drástico Bastante, bastante lindo Y es que el cambio con el que veníamos O sea, primero suave Luego un poquito más fuerte Y ahora un cambio drástico En la voz y en la forma de cantar ¡No! 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 Es que es brutal Es brutal Primero la potencia con la que llega Segundo El agudo con el que llega Y tercero El melisma tan brutal Con el que resuelve Miren esa agilidad Es que lo repetimos Es que agilidad Y si se fijan los músicos Cada uno en su cuento Cada uno metido en la canción Es que son partes De un mismo rompecabezas Que hacen que suene Una pieza impresionante Bastante, bastante, bastante bonito Vamos ahora con Pasione ¡Qué entrada más épica! ¡Qué entrada tan increíble! Ese coro súper bien ecualizadito Súper bien bonito Lo ponen a uno En una burbuja Súper épica Súper bonito Y la orquestación también de fondo Excelente Ojo Porque arrancó con un modo suave Pero la laringe baja A nivel del canto lírico Y luego le dio un cuerpo a la voz Que suena totalmente como un barítono Increíble ¡E per te será Più bello Che ci sia! Si condan e ti giustifica Travolgente E magnifica Empezó con un rango de barítono y tenor Bastante lírico, bastante fuerte y cavernoso Y ahora cambió una posición de laringe más neutra Y un poquito más suave Pero bueno, en cuanto a mi opinión y en cuanto a mi reacción Estoy pero súper impresionado y a la vez como a la expectativa de lo que va a pasar ¿Por qué harás no volverte a ser? Te condadete justifica la volcente e magnifica Es que cuando uno cree que... Piensa que no lo va a sorprender más Pero llega esto y lo sorprende a uno más O sea, es que es increíble Increíble Porque es como toda una puesta en escena O sea, aparece el coro Aparece personajes Aparecen roles Es que es una obra en sí O sea, toda la ambientación Cuestión de la decoración Absolutamente todo tiene que ver O sea, es muy, muy, muy bonito Ahora nos vamos para el registro de soprano Obviamente también con agilidad y coloraturas por todo lado Increíble Súper bonito No, nada que decir de la voz tan impresionante que tiene Dimash Es que es inigualable la forma en que canta Dudo que alguna persona en la tierra pueda hacer algo de esta dimensión que no sea Dimash O sea, deja a uno impresionado Y le hace replantear a uno si dedicarse al canto o no ¡Gracias! 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 Yo creo que con estas dos canciones simplemente recalcamos lo que habíamos dicho en el anterior video Pedazo de artista, pedazo de cantante, intérprete Lo mete a uno en la burbuja de la canción, de lo que quiere decir de interpretación a nivel técnico Es de los rangos más impresionantes que he visto en mi vida, si no el más impresionante Así que qué más que echarle flores a este hombre y ver lo impresionante que es para cantar, para interpretar Así que nada, espero les haya gustado este video No olviden darle like, suscribirse, dejarme un comentario, activar la campanita, seguirme en Instagram, todas estas cosas Y seguiré trayendo de este contenido y de mucho más contenido relacionado con el canto para todos ustedes Así que nos vemos en un siguiente video ¡Chao!